Composición bella mujer de César Loaiza a la Madrid y la voz de Eduardo Lozada Qué hermosa la mujer, aquel bendito ser Que colma nuestras vidas de amor y de placer Qué dulce que es beber de sus labios amor Cuando estamos tan faltos de esperanza y de fe Con fines hay que engreírlas, por esmero acariciarlas Debemos nadarlas siempre con amor Con fines hay que engreírlas, por esmero acariciarlas Debemos nadarlas siempre con amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual Porque somos solo esclavos de su amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual Porque somos solo esclavos de su amor Que chacholito, se sufre pero se aprende Oiga Solemos padecer de ellas el desdén Pero es que solo así es como aprendemos a querer De rosas es su olor, de rosas es su olor, de seda es su piel Su cuerpo ondulado es un regalo del edén Con fines hay que engreírlas, por esmero acariciarlas Debemos nadarlas siempre con amor Con fines hay que engreírlas, por esmero acariciarlas Debemos nadarlas siempre con amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual Porque somos solo esclavos de su amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual Porque somos solo esclavos de su amor Con fines hay que engreírlas, por esmero acariciarlas Debemos nadarlas siempre con amor Con fines hay que engreírlas, por esmero acariciarlas Debemos nadarlas siempre con amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual Porque somos solo esclavos de su amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual Porque somos solo esclavos de su amor No podríamos ya vivir jamás, sin ella ya nada sería igual